Para esta receta vamos a necesitar dos calabacines, ya los he lavado y pelado y los he picado en pedacitos más o menos iguales. Ahora voy a pelar una cebolla y picar el cilantro. Ahora pico la cebolla en pedacitos pequeños. Ya está picada la cebolla y ahora voy a pelar y a picar dos dientes de ajo. Y un poco de cilantro. Agregamos un poquito de aceite de oliva. Primero echamos la cebolla. Revolvemos un poquito. Cuando la cebolla ya se está dorando, entonces agregamos el ajo. Y el cilantro. Por último, el calabacín. Una taza de agua. Y un poco de sal. Lo revolvemos todo. Ahora lo tapamos y lo dejamos 15 minutos a fuego lento. Cuando falten 6 minutos, si quieres puedes revolverlo, destaparlo un momentito y revolverlo todo para asegurar que todos los calabacines estén cocinándose parejamente. Lo volvemos a tapar y lo dejamos 5 minutos más. Y ya están listos para servir. Y aquí tienen el plato ya completo, delicioso y ligero. Y muy saludable. El calabacín acompañado con una pechuga, tomate, cebolla, ají dulce y un pedacito de rábano. Buen provecho y recuerden, viva la vida un día a la vez.